En horas de la mañana la intercomunal del municipio de Nejapa realizaron cierre de la carretera hacia Quesaltepeque y el objetivo de los habitantes es que el BMT agilice la construcción de una pasarela frente a la comunidad La Granja. Para que ellos den el aval y puedan seguir el proceso de la construcción, previa coordinación que se tenía la alcaldía municipal con la empresa Publimóvil y la gente está solicitando que sea pronto esa agilización de los trámites para que la construcción que estaba prevista para el mes de agosto sea ya iniciada. No contar con la pasarela ha originado alrededor de 26 personas arrolladas en esta carretera, dejando dolor en los familiares de las víctimas. Porque él por cruzar esta calle perdió su vida y estaba él preparado, él preparaba un viaje porque ya se le había comprado el vuelo para Estados Unidos que mis demás hermanos lo esperaban pasar la Navidad con él. Y fue duro que ese viaje que él preparaba fue para siempre, cree que no es duro ver a su padre tirado aquí por causa que no tenemos una pasarela. En el desarrollo de esta actividad, el tráfico completamente paralizado, pero los motociclistas buscaron otro camino para poder llegar a tiempo a sus trabajos, pero a ellos tampoco les fue bien. Los mismos habitantes les inhabilitaron la vía que ellos estaban tomando. La intervención de la Unidad de Mantenimiento del Orden, PNC, entre otras personas, fue necesaria. Minutos más tarde, representantes del MOP llegaron a un acuerdo con los pobladores. Con imágenes de Natanael Vargas, para RTV Noticias, informó Astrid Estrada.